Estamos con un amigo tuyo también, ¿no? Hace 25 años que estoy con Zapata acá en el mismo estudio. ¿25 años nada más? O sea, que deje de que esté toda la vida. Y que empezó tarde a trabajar. No, es cierto, Airveriana acá hizo el operador. No, hice de todo. Inocencio culpable. Muy buenas tardes. Sí, sí. Sigo operando. Muy buenas noches. Estuvo en la pachanga también. Estuvo... Ah, en la pachanga estuvo en todas, ¿eh? Sí, sí, en varias pachangas estuvo Airveriana. ¿25 años? ¿25 años? Sí, no, sí. Esto es para aquí. Sí, señor. Bueno, ¿cómo anda Zapata? ¿Bien? Bien, muy bien, porque los medios en Córdoba están cambiando, porque hay un nuevo aire, porque hay nuevas cosas, porque se está refrescando el tufillo de la prensa de Córdoba que durante 30 años tapó, ocultó y mintió para que una generación de cordobeses no se enterara de las verdades que pasaban en Córdoba. Es muy difícil entender a Zapata porque no es directo, no es un tipo que uno pueda... Porque usted, si es televidente, vaya interpretando y hay que prestarle mucha atención. ¿Eso es lo que piensa usted? ¿Por qué dice que puede cambiar realmente? Sí, absolutamente. A mí me tocó vivir tres reinados papales en Córdoba. Un reinado papal de General Menéndez, otro reinado papal de Monseñor Primatesta y otro reinado papal de Gobernador Ángel Hoy y todo lo que vino. En esos tres periodos, señor ADN, se ocultó la verdad de lo que pasaba en Córdoba. En la justicia, en el poder económico, en el poder político, en los actores que manejaban el orden establecido de Córdoba, se ocuparon con la complicidad de la prensa de Córdoba y de los periodistas de Córdoba de que no se supiera nada. Y hoy, créanlo usted, señor Méndez y doctora Yabeliano, ¿no? Todavía hay miedo. Todavía hay miedo. Pero bueno, hay nuevos aires, hay nuevas cosas, nuevos medios, nuevas voces. Y hay una nueva generación también de comunicadores que están empezando a decir cosas y también a mover el avispero. Claro, claro. Sí, sí, obviamente. Jorge Zapata es el productor general del avispero. Hay que decir lo que se admite por canal 10 de los sábados a la noche. Bueno, Jorge, eso está bueno. Yo pienso también que los medios de comunicación en general, los periodistas, no reclamamos espacio, ¿no? Digo, ADN hace mucho que está compitiendo contra ficciones de Buenos Aires, contra, bueno, programas de entretenimiento de Buenos Aires en general, y la verdad es que nunca hemos tenido la chance, la posibilidad de tener al frente un periodístico de Córdoba. Y es como que no hay periodístico de Córdoba, es como que los periodistas se limitan a presentar información. De hecho, yo lo hago en un noticiero, ¿no? No hay medios que les interese. De hecho, en Córdoba no hay programas políticos. Es una vergüenza que una ciudad como Córdoba, revolucionaria, en ebullición, con 200.000 estudiantes universitarios, con intelecto, no tiene programas políticos, no tiene programas descontentidos. Por eso pasa desapercibida la elección, ¿no? No, sí lo digo, pero por eso pasa desapercibida la elección también. No solamente por la propaganda que haga uno un candidato, sino también porque no hay programa, porque no hay nadie que se le anime el poder a preguntarle... Pero, ¿de qué poder me habla Tomás? Todos los poderes y gobernantes de la provincia de Córdoba se han ocupado de vaciar los medios de comunicación. Cuando yo empecé en el periodismo, Canal 12 tenía dueños cordobeses, Canal 8 eran dueños cordobeses, el cable eran dueños cordobeses, los principios, la voz del interior, el tiempo de Córdoba, todos cordobeses. Hoy han sido entregados todos y los dirigentes cordobeses, los legisladores y los gobernantes, bien gracias que hicieron. Bueno, entregaron la provincia, no iban a entregar los medios. Bueno, Zapata, le dimos tres pasajes para que se vayan cuatro, en realidad, uno para usted y tres pasajes más para la luna, en el Atlántico y se va. Sí, hace diez minutos me llamaron para decirme los pasajes, no sabía nada, pero bueno, estuve pensando a quién invitar y... Exacto, ¿con quién se iría de los medios cordobeses, hombre? Si usted me permite, me gustaría invitarlo. Bueno, primero al director de la voz del interior, y como me vine preparado, porque sé que me piden cosas acá, y traje para el director de la voz del interior, cuando tengo a la luna, el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Muy buen libro ese, ¿eh? Sí, pero fíjate que es muy interesante, porque en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, explica el ninguneo, cosa que la voz del interior hace con los programas de televisión de Córdoba permanentemente. Entonces está bueno para ir con Octavio Paz, con el director de la voz del interior, y también con el director de la voz del interior, le traía un decodificador de la televisión digital, para que esté enterado de qué se trata. Bueno, ¿y qué más? Después me gustaría, un amigo suyo y el doctor, invitarlo, y amigo mío también, a Mario Pereira, la luna. Sí. Y para eso he traído el espejito del chinicienta, que es muy interesante. Entonces, como Mario Pereira, en la luna, va a tener un poco de presión, porque no va a conseguir que le dé una radio, una frecuencia en la luna, como la consiguió ahora con Menem, entonces, con este espejito se va a mirar permanentemente, y le va a preguntar, espejito, espejito, ¿quién es el mejor conductor de radio del mundo? Y el espejito le va a decir, vos Mario, vos Mario, vos Mario. De todas maneras, yo dudo que no encuentre a alguien en la luna, porque capaz que Cámeras también está en la luna, se encuentran ahí, le da otra frecuencia. Vamos con el último invitado, dale. Y el último invitado, puede ser Lagarto. No, sí, claro, un amigo de Carlos, compañero de trabajo de Carlos, sí. Bueno, yo me gustaría invitarlo al Lagarto, porque Lagarto comenzó en la televisión conmigo, tiene una historia muy grande conmigo y yo con él. Sí. Yo quisiera recordar que Lagarto debutó en televisión, teniéndome a mí como productor, con un programa que se llamó Lagomanías. Ajá. Como era de verano, cuando terminó el programa, se acabó Lagomanías. Después estuvo conmigo en Telemanías, muy buenas tardes, muy buenas noches, en La Pachanga y tantos ciclos. Entonces yo quiero recordar a Lagarto como el mejor conductor de la historia de la televisión cordobesa y el único de los grandes de la televisión cordobesa que tiene éxito por sí solo y no por el producto que hace. A ver, vemos qué es lo que está pasando. Gran Lagarto, entonces, para Lagarto quiero traerle un regalo, llevárselo a la luna, donde va a servir para recordar que yo en algún momento me creí que era el zar de la televisión y él se creía que era Don Johnson. A ver, lo vemos, Daré. Bueno, lindo paseo por la luna, Zapata. Muchísimas gracias por haber ganado el programa. Gracias, Tomás, ha sido un buen gusto. Gracias.